Buen día, mi nombre es Sebastián Naur, encargado de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad Tecnológica Metropolitana. Hoy día les quiero contar qué son las patentes. En Chile, según el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, INAPI, una patente es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención, la que proporciona derechos que permiten utilizar y explotar su invención e impedir que terceros la utilicen sin su consentimiento. Si se opta por no explotar la patente, puede venderla o ceder los derechos a otra empresa para que la comercialice bajo licencia. Es decir, la patente consiste en un derecho otorgado a un inventor por un Estado que permite que el inventor impida que terceros exploten por los medios comerciales su invención durante un plazo limitado. Si quisiera profundizar en esta área, no duden en contactarnos a través del correo